Oiga usted Guajira con cha-cha-cha Oiga usted Guajira con cha-cha-cha Oiga usted Guajira con cha-cha-cha Yo le canto mi guajira Que viene con cha-cha-cha Y yo canto mi guajira Que viene con cha-cha-cha Para que los pollos bailen Y se pongan a gozar Para que los pollos bailen Y se pongan a gozar mi guajira Oiga usted Guajira con cha-cha-cha Oiga usted Guajira con cha-cha-cha Oiga usted Guajira con cha-cha-cha-cha-cha Oiga usted Guajira con cha-cha-cha-cha-cha Oiga usted Guapira, oiga usted, oiga lobo, guajira con cha cha cha, mi guapira, oiga usted, la la la, guajira con cha cha cha, bailala, bailala, oiga usted, vente o fin, guajira con cha cha cha, mi guapira. Música 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 Música